Hola a todos, seguimos en un nuevo capítulo de Second Sight, lo que toca para hoy se llama fuga del manicomio. Ya retomamos en el presente, porque el capítulo anterior fue trabajo de campo, que equivalía a un flashback en el pasado, bueno hace seis meses, cuando nos mandaron a Siberia. Pasó algo interesante y es que al morir, fijaros que si no hubiéramos muerto no lo habríamos visto, y es que se jugó un poco con ese misterio en torno a Jon, si estamos locos, si no estamos locos, si somos malos, si somos buenos, porque dio a entender que Jon era el culpable de la muerte de Jane, que realmente quería verla muerta. No sabemos si esa es la causa de que ahora estemos en el manicomio, si no, pero bueno, vamos a indagar un poquito más. Y ya sin más, vamos allá. Bueno, todo esto os lo podría haber comentado durante el tiempo de carga, porque no son lo que se dice cortos, pero bueno, hay mucho, hay mucho para contar. Pues eso, no descubrimos nada en nuestro expediente, estaba todo clasificado, y seguimos tras la pista de ese tal griego. Ay, ¿por qué no os habré dicho lo que os he dicho antes cargando la partida? Pero ahora, ahora se me está haciendo largo y no sé mucho más que pueda contaros. Pero bueno, nos quedamos en silencio. Sí, gracias. Fuga del manicomio. Y ya tengo mis poderes conmigo. Eh, instalaciones médicas Osiris, Carlton, Virginia. Mi cabeza. ¿Qué? Ella... No, eso no puede ser. Ella murió. ¿Ah, murió? ¿Sabe que murió? Ah... Ah, ah, ah... Vale, acabamos de descubrir que nuestra compañera Jane está encerrada en un manicomio de Belmont. Belmont. Puff. Y él creía que había muerto ella. Vale, agáchate. Vale, estáis todos tranquilitos. Por favor, ponte el encantamiento. Uy, que ya no me acuerdo cómo... Pero Kinesis, no. Ya no me acuerdo cómo jugar. Me encanto. ¿Por qué llevo tanto tiempo sin jugar? Vale. 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 Vente aquí. Vale. Tú estás ahí, distraído. Bueno, de hecho, estáis todos distraídos. Así que me voy. No me va a dar tiempo. Quédate aquí. Y regénérate. Tú no me ves. Vale. Y ahora me voy. Perfecto, perfecto. ¡Ah! ¡Hostia! Que la puerta no me ve si estoy invisible. Ya está. Y ahora no tengo mana ni tengo nada. ¡Perfecto! ¡Muchas gracias, juego! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Pues me voy a tener que poner el ataque P6. Aquí no me ven. Perfecto. Y ahora estaría perfecto. No. ¿Cómo me voy a poner encanto? Me voy. Me voy. Me voy. ¿Aquí? Aquí no me ven. Bueno, aún no me ven por el momento. Aquí, aquí. Perfecto, perfecto, perfecto. Eso me ha salido bien. Eso me ha salido bien, pero me voy a curar. Espero que no vean mi... Que no vean mi curación. Uy. 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 Por favor, no vengas. No vengas. Perfecto, perfecto, perfecto. Y ahora sí me voy a curar. Ya estoy a tope. Y me voy a esperar. Vale, me voy a esperar a que la puerta se abra y me voy por ahí. Porque creo que la puerta no detecta que quiero salir. Así que encanto. Encanto. Que inútil eres a veces. No. Sí, agáchate. Uf. Pues el capítulo va a ser fugarme de aquí. Por favor, ábrete. No se abre. ¿Aquí? ¿Estoy segura? ¿O será que tengo que abrir puerta? Con el ordenador. Bueno, yo me voy a ir. Aprovechando que ese tipo se va. ¿No te vas? Parece que me ves, pero no me ves. Bueno, pero ahora me va a ver. En breve. Me quedo aquí. ¿Me verá? Uy. Ahora, ahora. Lo siento, pero me voy yo contigo. Me voy. Me voy contigo. No me dejan. Ah, y la cámara está allí. La cámara está grabándolo todo mientras. No, debe de estar desconectada. Pero por si acaso. Terequinesis. Y ya está. Y cámara. Echa pedazos ya. Y el ataque PSI. Uno ya está fuera de servicio. ¿Tú? Otro fuera de servicio. Les pones. No necesito ver nada de lo demás. Debo salir de aquí. Pues nada, pues salgamos de aquí, John. Ah, pfff. No, que no me deja. Entonces me tengo que esperar a que uno ven. Ah, bueno, activar. Perfecto. Pues sí me voy a ir ya en invisible. Lo siento. Todo lo que he estado tardando para esta tontería. No sé si en invisible habría podido activar la puerta. ¿Qué? ¿Qué hace? Está como pensativo. Puff. De acuerdo, punto de control. Espero que sea así, punto de control. Invisibilidad. ¿Hay cámaras? No hay cámaras, pero hay una cosa roja ahí. Y creo que ahora venía otra nueva habilidad. Voy a acercarme. Sí, otra nueva habilidad. Que vais a ver qué interesante. Diría que es también de mis favoritas. La usaremos mucho. Proyección astral. Ah, John, así de fácil. ¿Por qué no nos pasamos el juego entero así? ¿Por qué no? Porque al igual que la invisibilidad tiene... Bueno, y cualquier otro ataque... ...habilidad tiene su... ...su tiempo. Su tiempo limitado. Vamos a ver, Nino, aquí. Seguridad para bajar el campo de acceso. De acuerdo. Proyección. De acuerdo. Pulsar C para cancelar la proyección. Espero no pulsar la C. De acuerdo. A ver cuánto tiempo tenemos. Y creo que aquí no me ve nadie. Pulsar. Uy, esos que han visto mi cuerpo. Esos que han visto mi cuerpo, efectivamente. Pistola. Eso es que habían visto mi cuerpo. Y ya la hemos cargado. ¿Activar? No, activar no. Vamos a ver si me puedo ir invisible. No, no porque alguien me ha visto. Es que son infinitos. Perfecto. A ver si me quedo aquí. ¡No! ¡No! ¡Que tú también pegas puñetazo! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡No, no, 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 no! Proyección no. Proyección no. Pistola. Tranquilizante no. Pistola. Ahí sí voy a morir porque son muy fuertes. Y ahora sí, curate por el amor de Dios. Ahí casi me matan. No sé ni cómo no he muerto. O esa gentuza es muy fuerte. Perfecto. Ya estamos a salvo. Vamos a esperar a que se nos regenere la energía. Y nos vamos de aquí. Volando. Bueno, volando no. Invisibles. Perfecto. Vamos. Tira. Está aquí. Envía refuerzos para que podamos derribarle. No. Pulsa el botón. Perfecto. ¿Y tú qué puedes hacer, encanto? Nada. Se me jodió lo invisible. Es que no sé si ir en invisible porque todo se fastidia. C. De acuerdo. Aquí, aquí quédate. En lugar seguro. Aquí creo que no te ve nadie, ¿no, John? Perfecto. Pues este sí va a ser el lugar ideal para hacerlo de la proyección. Espero que no vea nadie tu cuerpo. Por lo tranquila que voy yo con mi proyección. Si esto lo puedo atravesar. Y vuelve a tu cuerpo. Perfecto. Invisible. No, curación no. Invisible. Vale. Ah, mira. Qué bonito. Invisible. No, no. He dado una vuelta muy tonta. Me voy a quedar aquí. Y ahora. Vamos que nos vamos. Vamos a esperar a que nos regeneremos un poquito la energía. No he comprobado si puedo hacer daño a los enemigos. Me meto aquí. Estando en... Ya he activado el ascensor ese que había ahí a mi derecha. Estando en proyección astral. Vale. Y el ascensor. Ahí estoy seguro porque no pueden venirme por detrás. Solo este. Vale. Y el ascensor, ¿dónde está? Estaba abajo o lo que... Ah, vale, vale. Que me tendré que subir en el ascensor. Me tendré que subir en el ascensor. Y mi proyección activarlo. Claro que sí. Claro que sí. Tú. Espero que no te haya oído nadie. Recuerde... De acuerdo. Activa. Súbete. ¿Y el ascensor? Ahí, ahí viene. Y ahora, proyección. La proyección, lo bueno que tiene es que atraviesa todo. Atraviesa... Ah, no. Pues no. Ahí me he colado. No atraviesa puertas. No soy como un fantasma. Activa. Y ahora vuelve a tu cuerpo. Y... Para arriba que nos vamos. Si le doy a activar, ¿qué hago? ¿Me caigo al vacío? No. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Y ahora que va a ti, ¿qué le vas a hacer a esta gente? Un ataque PSI múltiple. Espera un minuto. Algo está mal. Él está en algún tipo de fit. Sí. Ataque PSI ultrasonico. ¿Hola? ¿Estás ahí? Galatine, ¿te acuerdas? Vale, he descubierto el ataque explosión PSI. Vaya, o sea, sí, sí. Pues no lo recordaba bien, pero... Ya vemos que tenemos ataque PSI plus. De acuerdo. Lee. ¿Están hablando de mí? Lee, lee. El calumniador. Un vicario marciano me robó mi caniche por el enviado especial Jan Wilsock y todo nuestro personal. Sí, pero ¿hay algo más? No. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué? ¿Quién eres tú? Te voy a hacer un ataque PSI. ¡Ah, qué! O no, o te disparo siempre. Agáchate. Que no te vean. Perfecto. Ahí no te está viendo nadie. Ah, bueno, sí. Te está viendo a qué. A ver si le pudiera hacer el ataque PSI desde ahí. Ah, que no tengo... No tengo. No tengo nada. Ah, tú. Tú, 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 tú. Perfecto. Quédate ahí hasta que te cures. Y ahora... Nos vamos a intentar ir en invisible. Aguardamos aquí un momentito. ¡Oh! Pero... No. F. La F... La F hace eso. Y tú, a ti te disparamos. Sin más. No, o ataque PSI múltiple. No, voy a morir. Voy a morir ya. Y he muerto. Y he muerto. No pasa nada, no pasa nada. Esta fase es particularmente difícil. Pero espero que ahora retome desde el punto de control. Y... No. No, no retomo desde el punto de control. Que mal, ¿no? Pues nada. Voy a llegar hasta el punto que vosotros habéis visto. Y... Y retomo la conexión. Y... CC por Antarctica Films Argentina